Hay que hablar del estilo de vida, hay que hablar de lo que se impone, de las tendencias en moda y belleza. Por eso nos acompaña un experto, empresario, líder en Colombia en consultoría, asesoría, crítica de imagen y además es coaching de estilo de vida y belleza, Johnny Pérez. Sí, señores. Gracias. Yo voy a empezar por algo que me nace del corazón. Si yo voy a buscar una asesoría estética de imagen, de look y me encuentro un tipo así, yo digo sí. Yo digo sí. ¡Asesórame, Johnny! ¡Asesórame! ¡Qué pinta que tenés! Muchísimas gracias por esas... Bueno, es verano, el verano se ha querido ir y yo siempre... Que no se vaya nunca. El clóset de verano vive ahí quieto, solo para vacaciones, entonces estoy feliz de que en Bogotá... Y el verano son colores claros, ¿no? Sí, sí. Bueno, a veces hasta en el invierno me pongo, hago un mix de verano-invierno, ¿sí? Entonces me pongo mi pantalón blanco y un abrigo negro. Pero eso sí es pinta de verano total. Esto es verano, sí. Con mucho color pastel blanco. Aprovechar estos alazos de Bogotá, qué delicia. ¿Cómo una mujer puede sentirse más segura a través de su imagen, Johnny? ¿Cómo se logra eso? Para mí lo más importante es que dejen de pensar que el Botox es la solución, que las cirugías plásticas es la solución. Definitivamente uno tiene que conocerse a sí mismo. Cuando uno tiene esa tranquilidad de saber quién soy, uno es feliz. Y la felicidad se transmite de adentro para afuera. Cuando yo soy consciente de quién soy, mi felicidad se nota por donde camino. O sea, buscar nuestra identidad primero. Saber quién soy. Y el quién soy es mis valores, mis virtudes, mis fortalezas, mis talentos, mis poderes. Entonces, ¿en qué eres poderoso tú? Tu personalidad, tu físico, tus ojos, tus super piernas hermosas, tu intelecto. Tus super piernas hermosas. Tu capacidad de inventiva. ¿Qué vas a hacer entre ocho días? ¿A qué vas a hacer ahora? Del maquillaje y el peinado, porque nos pueden ayudar para vernos mejor, para vernos mejor. Claro, es que cuando tú eres consciente de quién eres y eres feliz de quién eres, de tu ser, entonces te queda fácil lucir cualquier cosa. Cuando tú estás insegura y cuando estás triste y aburrida, por más que te pongas el super outfit, el super maquillaje, por fino o económico que sea, no lo vas a poder lucir porque estás triste. Entonces, lo más importante es que seas feliz en tu interior. Corazón, amor, felicidad. Estás insinuando que la actitud es fundamental. Es total. Así vayas en las paletas, en un pantalón, en un zapato bajito. Y otra cosa que tenemos que dejar los miedos. ¿Qué pasó? Tendencia de maquillaje. Ah, bueno, ahí está Alfonso Giraldo, que es mi gran asesor, diseñador de modas y maquillador. Y entonces ahí lo tenemos maquillando. Bueno, estas dos mujeres que hoy, ella tiene 23 años, la maquillamos de noche, pues para que definitivamente... Seamos marcado para verlo un poco más. Sí, como para ver la diferencia, porque ahora tenemos otra modelo que es una mujer de 50 años, madura, que debe usar un maquillaje mucho más suave, ¿no? Entonces, el maquillaje de día, ella, sí. Ah, hermosa está. El maquillaje de día y el maquillaje de noche. Las cejas van muy marcadas en esta temporada. Bueno, ella tuvo un problema, ella se fue a un sitio que la depilaran y le acabaron las cejas. Estas cejas son maquilladas con polvito, no con lápiz, sino con polvito, porque a ella la dejaron sin cejas. Entonces... Eso pasa mucho. Pasa mucho, exactamente. Sí, sí. Entonces, ¿cómo el maquillaje ayuda a empoderar a la mujer? Lo mismo que el peinado, los colores que utiliza para que se vuelva más segura. Cuando una mujer se siente cómoda físicamente, pues también le queda más fácil transmitir. Proyectar. Cuando uno está en un conferencista, tiene claro cuál va a ser su outfit, su pinta, su vestuario, su pelo, ya le queda más fácil es dedicarse al texto, a lo que tiene que hablar, a su idea. Johnny, hace relativamente poco tiempo no se hablaba tanto de esto. Yo veo la generación de mi mamá, por ejemplo, ya salían, se ponían sus cosas y no se hablaba mucho de esto. ¿En qué momento y específicamente en Colombia empieza a volverse tan importante el look, la imagen, la estética para cualquier profesión prácticamente? Bueno, yo llevo ya 35 años en esta profesión, empecé de 13 años y entonces, pues claro, hace 25 años que yo empecé a estudiar DISH, desarrollo integral del ser humano y hablar de asesoría de imagen, la gente se burlaba de mí y me decía, pero ¿qué? Eso es para artistas de Hollywood y entonces yo decía, bueno, precisamente eso es lo que quiero, que cada persona se sienta una estrella de Hollywood. En Hollywood una estrella tiene el maquillador, el fotógrafo, el este, el este es un equipo detrás de una estrella para que esa estrella brille. Entonces, qué rico, a cualquier ser humano, a cualquier persona, en cualquier carrera, poderle tener ese equipo de profesionales que le estén ayudando a brillar con mucha luz. Claro, queremos aprovechar que estás aquí para que nos des muchos tips, por ejemplo, según el color de piel, ¿debemos llevar el color de cabello, de pelo? Sí, claro que mira que como las actrices, que es un ejemplo, los artistas que hoy las ves de pelo negro, mañana están de pelo rojo, después están rubias, hacen una película con el pelo largo y rubio y salen en la promoción de pelo corto y negro. Yo pienso que también es como, ¿hasta dónde te atreves tú a llegar? Hay gente que toda la vida ha estado rubia y no se atreven a ponerse un color castaño ni loco. Entonces, es como tu personalidad hasta dónde te permite ir. Ahora, si de todas formas a una peli, digamos, tú eres trigueña, estás bronceada, se ve que eres blanca bronceada, entonces tu pelo rubio, miel, te queda súper lindo. Pero si a ese pelo rubio le metes unos mechones rojos, entonces te va a dar más calidez a tu piel y te vas a ver más moderna. Para los premios, para que rompas el esquema, está nominada. Para que recibas el premio. India Catalina, Cartagena, ¿qué le pondrías a esta nominada, Mónica Hernández? Unos mechones rojos y además las mujeres en estas galas, además es en Cartagena. Claro. Que lo que hagan con el pelo cogido, el calor es terrible. Me gustaría es que los India Catalina le den como una organización al vestuario, porque suben unas de vestido de noche y otras suben de vestido informal. Entonces, debería... ¿Qué le convendría, Mónica Hernández? El código de moda. El dress code debe ser clarísimo, ¿no? Exactamente, un código de moda más claro en los India Catalina, es mi consejo. Ok, muy bien. Pues, hablemos de cómo ocultar, de pronto, algunos rasgos que no nos gustan con el maquillaje. ¿Por qué eso se puede, Johnny? ¿Qué puede lograr? Sí, perfecto. Están los diferentes tonos, los correctores, las bases, los polvos. Las sombritas. Tienen, digamos, tres o cuatro niveles. ¿Cachetes se pueden ocultar en determinado momento? Tienes que tener unos dos o tres niveles, el claro, el mediano y el oscuro. Sí. El claro es para ocultar ojeras, para quitar los cúperos, los rojitos, cuando tienes un barrito, ¿sí? El mediano es para que te broncees la cara a nivel general y el oscuro es para que te hagan los ángulos, las que tienen las caras redondas, las dos modelos son de cara redonda. Y vemos en el maquillaje, ahí estamos viendo los polvos en este momento. Ahí están los tres tonos. Exactamente, entonces, con esos tonos, la que tiene la nariz muy gruesa, se pone el oscuro acá, la que tiene las líneas nasogenianas muy marcadas, se pone el corrector claro acá. Eso es como un lápizito, ¿no? Exactamente. Es que el maquillaje es totalmente correctivo. Tú te puedes inventar ser mayor o menor con el maquillaje. Cuando tú que eres actor, sabes que si van a crear un personaje, lo primero que definen es el vestuario, el maquillaje y el peinado. Ya después está el libreto, ¿sí? Y tú, y lo que sientes interiorizando tu personaje. Pero todo se empieza en el maquillaje, en el peinado. Entonces, un maquillaje y un peinado caracterizan. Tú quieres ser sexy, te pones unos colores más oscuros, la boca roja. ¿Quieres verte como una ejecutiva? Un brillo suave, cafecito, ¿sí? Y así mismo vas poniendo colores, diseños de vestuario, de acuerdo a lo que tiene. Y eso es lo rico. Yo voy al gimnasio, entonces estoy súper natural. Pero más adelante voy a atender mis clientes, entonces tengo que estar muy bello, radiante. Pero voy a dictar una conferencia, tengo que estar más radiante. Pero por la noche me voy a ir a una comida y voy a conquistar, entonces tengo que estar radiante y sexy. Entonces, dependiendo de los momentos de tu día, tú tienes que ir cogiendo esos elementos del maquillaje, del peinado, del vestuario, para transformarte. ¡Esto! Pero todo cogido de la mano de los valores. Definitivamente no hay maquillaje. Yo hice DISH, Desarrollo Integral del Ser Humano, que llevo ya muchísimos años en esto. Y es para jalar, porque a mí me dicen, bueno, y cuando la gente me preguntaba, ¿tú qué haces? No, yo soy asesor de imagen, la gente me decía, eso no me interesa, esto se va a podrir, esto va para la tumba y eso se acaba. Y lo que importa es el intelecto, el corazón, los valores, Dios, la espiritualidad. Y yo empecé a decir, es que yo también asesoro ahí. Y me volví un asesor integral, por eso hay un estilo de vida integral, hay un desarrollo integral humano, porque no puede haber nada suelto. No, y lo que hay por dentro se refleja en lo exterior. Eres tú. Es uno de personas que uno dice, bueno, tal vez físicamente no son perfectas, pero transmiten una cosa que se ven espectacularmente bellas. Totalmente. Johnny, por favor, hacer felices con lo que somos. Es cierto, muchas gracias. Estoy atendiendo a las mujeres que han sido quemadas con ácido. Entonces es un gran ejemplo de que, oiga, yo no tengo que tener la cara perfecta y si me salió un barro no me importa. No, estas mujeres están quemadas y tienen que ser felices a partir de lo que tienen, de estar quemadas y seguir sonriendo y tener una mirada feliz, porque Dios mío. Y de alguna manera sacarle provecho a eso. Qué buena visita que nos hiciste hoy, Johnny, para quienes quieran comunicarse contigo y tener una cita para que los asesores y demás. Sí, el teléfono mío es 310-581-2180. Y en redes sociales estoy como Johnny Staff. Johnny Staff Dish, en el fanpage. Perfecto. Johnny Staff Dish. Muchas gracias, tenemos un reto para ti. Sí, claro que sí, ahí estamos. Yo te sigo, Johnny Staff. Johnny Staff. El regalito para nuestro invitado. Corre, chulo, corre, chulito, corre, chulito. Aquí está tu cobijita, Johnny. Bueno, me dijeron, Johnny, la tienes que pedir, que yo te dejan sin cobijas. Esa cobijas tiene un pedido. Sí. Bravísimo para Johnny Pérez. Bravísimo para Johnny Pérez. Muchísimas gracias.